Te amo, te quiero guardar Entre mis manos, un minuto sin ti Se me hace largo y hasta un panel de miel Me sabe amargo Te amo, tengo esa palabra entre mis labios Y aunque mi corazón sufre callado Está lleno de amor por todos lados Porque el amor Como es el mío Sin hilo me amarró Y el corazón me hace decir Ahí, ahí si tú te vas sin verme Yo tengo miedo de perderte Porque te amo Te amo Yo quiero ser el viento que peina tu pelo El guardián celoso de tus sueños Y el tiempo de este amor Que sea eterno Te extraño Me hace decir Ahí, ahí, ahí si tú te vas sin verme Y yo tengo miedo de perderte Porque te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te amo Te amo Gracias por ver el video.